8 años, maletas, otra ciudad, mi padre estaba solo, trabaja por nosotros Yo dejo a Neko, Recaor, tú voy al soto, sigo aquí escribiendo cosas de mis sueños rotos Odio despedirme y también odio las fotos, el volver hacia el pasado en el baserri o en el choco Tengo un nuevo barrio, buena gente, no son pocos, todo me limpia la mente solo a rato hasta que exploto La ría llena de mierda, jugando a la pelota, mi tío me regaló unas nuevas copas Mi abuela ahora está enferma, pero tiende su ropa, gritaba antica hasta la cena con la polla rota Mi padre la taberna, la cuadrilla, vino tintos de rioja, todo era distinto aunque no había panoja Barrio, barrio, pinto entre gitanos y otras cosas, coño que yo soy de Bilbo Primo, amor a su baldosa sin disgustos, llevé ropa de los difuntos No había pasta para ropa y punto, me fui de allí pero vuelvo a pozar los domingos Suena el himno chicos, ámame en mi templo, seguiré contento, aquí en Madrid centro Tengo mucha gente en Aluchi Meco, no hace falta nombres, yo los llevo siempre dentro Es un homenaje a mis hermanos, pasado ya un tiempo Te follo no me duele el corazón, esteso no me acuerdo de tu olor Todo era la hostia hasta que vino, se cayó el castillo de Naipes, vaya hostia me he dado primo Amor pa' mi sobrina, pa' mi hermana, amor para Jesús y mi abuela de Bayona Amor para mis padres que me ayudan cuando en Dika está en coma Amor para los Danis y pa' Faster, ellos me salvan del desastre Sonrío con sus bromas, amor para milloncos, esa es mi metadona Faltábamos a clase, empezaban a fumar, te comías el mundo y la niña ya están monas Buscando lo profundo me confundo en lo que me estoba Piénsalo un segundo, lo que tengo es lo que toca Ya tiré los dados y me di un golpe en la nuca Primo, yo quemo mi roca, mi roca